Y vamos a dar pitito a este cabrón O sea, venga el cabrón Oscar David Este pendejo Vente mamón Venga, venga, ahí está Muerto Me está dispando desde hasta el culo, eh No me tiren Muere al agua Uy, no cae en el agua No, casi ¿Quién está aquí? No, 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 me mata Hijo de puta, cabrón Qué asco da ese Oscar David Está ahí agachadito en un huequito Cambiando Hijo de puta, eh Venga, venga, venga Uf, uf, uf Qué asco da, güey Así no, cabrón O así, ¿no? Vale, por puto Vámonos Ya vi en Oscar David Ojo, ojo en Oscar David ¿Qué te pasa a ti, hombre? Vete, vete Qué cabrón No mames, qué pedo Así Qué cabrón Qué vale, hijo de puta madre Ya era tiempo de que muriera Este tipo, hijo Se murió aquel tonto Ok, viene Oscar David Ahí viene Oscar David Ahí viene Oscar David 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 No vengas, David Ok, eso ha de darle Venga, venga ¿Qué? Ah, este What the fuck Uy, casi lo tiró Más unos combos bien ricos Ese 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 puto Oscar David Oscar David Oscar David Oscar David Oscar David Hijo puto Uy, cabrón Casi me tiró Lolo Y Dios O sea, vinieron como iba de Focusero, eh Ojo Se murió con la caída Uf, nos volteamos Vamos a este Venga, venga Tú a tu casa Uf Mate a uno por lo menos Me matan, me matan Me matan Ah, puto Y es que Qué, qué Qué mierda Tosa Hijo, hijo Puta Ah, es que Ah, en serio Es que Qué, qué Ah, es que